Entonces, como te había comentado en su momento, muchas veces tienden a castigar el OE dos veces, lo que estuvimos hablando, que es el cuidado que tenías que tener. Eso pasa porque se le olvida restar, de alguna manera, la condición en donde el equipo estuvo indisponible. Entonces, ya me imagino que Andrés le comentó lo que significaba el OE, que es un indicador clásico del TPM. El TPM se va evaluando mediante el OE, es un indicador que mide la eficiencia global del equipo. Y específicamente lo podemos calcular de la siguiente manera. Como dice ahí, mide la condición operativa, va relacionando la disponibilidad, la confiabilidad propia del proceso, la calidad del producto. Por lo mismo, toma la tasa de calidad. Entonces, en un ejercicio así más macro, se tiene que tener claro el tiempo calendario, porque ese va a ser tu, por ejemplo, tu semana. Vas a sacar el OE de la semana. Van a ver, en esa semana van a ver detenciones que van a ser planeadas. Y esas no las tienes que sumar a tu, a castigar el OE con esas detenciones planeadas. Estas probablemente podrían enfocarse en el cálculo, el MTTR. Por ejemplo, si es que alguien quisiera también ir llevando los tiempos asociados a cuánto me demoro en una detención planeada, si es que me paso de los tiempos previstos. De esa manera, yo también puedo consolidar esta información que es importante, pero para el OE no lo dejamos afuera. En definitiva, nosotros tenemos que tener claro cuál es el tiempo de planificación que tenemos en la producción. Y a lo mismo que hablábamos, Rodrigo, si tu empresa, por ejemplo, por ABC Razón, el 3 de marzo tuvo una detención total, eso no entra en estos tiempos, porque no está ahí. Si es que es planificada, no entra. Exactamente. Pero si es imprevista, ahí sí la considero para la detención. Acá, en las detenciones no planeadas. Exacto. ¿Ya? Entonces, este va a ser el tiempo de alguna manera no calendario, porque al tiempo calendario nosotros le tenemos que sacar los tiempos que estaban en detención. Los planificados. Los planificados. Y nos enfocamos solamente en el tiempo que hemos planificado para la producción. Posteriormente a eso, vamos a hablar del tiempo disponible para la operación. Ahí se enfoca el OEE, para la operación. Y va dejando afuera las detenciones no planeadas. Y con este indicador, nosotros calculamos la disponibilidad. O sea, la disponibilidad de alguna manera aquí, estamos calculando la disponibilidad operativa. La disponibilidad operativa. Y en esto, usted se tiene que centrar, y es en la equivocación que muchas veces se desarrolla, porque su equipo tuvo este tiempo para trabajar. Este tiempo. Para operar. Para operar. Esta usted ya la sacó ya. La sacó y por lo mismo calculó la disponibilidad. Por ejemplo, le dio un 85% de disponibilidad. Y esto significa que en detenciones no planeadas, tú ya tienes un 15% que le sacaste a este tiempo de producción. Y esas detenciones no planeadas son los fallos, puestas en marcha. Como ejemplo. Posteriormente a eso, nos vamos a los tiempos que tenemos para la operación. Y va a haber un tiempo de producción neto. Y a otra que le vamos a restar, que son las pérdidas por velocidad. Que aquí le llamamos pérdida de velocidad. Pero en tu caso, por ejemplo, Rodrigo, estaba más asociado a la tasa. A la carga de los camiones. A la carga nominal que tenían tus camiones. Entonces, tu camión podía transportar, no sé, 320 toneladas. Pero en varias ocasiones llevaba 300 nomás. Entonces, tú tenías una carga nominal que no siempre se cumplía. Y ese no siempre se cumplía, afecta la eficiencia. Yo aquí lo estoy viendo en un ejemplo de producción de una máquina que está en un proceso productivo. Más de la obtención de un producto. Entonces, por ejemplo, puede ser una máquina que genera sachets de mayonesa. De bolsitas de té. Y esas velocidades que va perdiendo la máquina. Me afecta la eficiencia. En tu caso, no. En tu caso, te tienes que asociar a las toneladas que estaban comprometidas de forma nominal. Y lo real. Porque esto era lo ideal. Y esto es lo real. Entonces, ahí tú haces esa división. Entre lo real y lo ideal. Y vas teniendo la eficiencia. Pero ojo. Tal como conversamos en algún momento. Imagínate que tú dijiste, Tofe, mi disponibilidad. Mi disponibilidad A es un 80%. Entonces, la producción que tuvo que tener mi empresa en ese mes, tuvo que haber sido de 500.000 toneladas. Y yo te digo, pero ojo, esa producción de 500.000 toneladas que tú estabas pensando en obtener a principio de mes. Era pensando en que tu disponibilidad iba a ser un 100% o ya habían considerado ese 80%. Y ahí tú me vas a decir, no, profe, habíamos pensado en ese 100%. Entonces, esto era imposible de alcanzar esa producción porque no cumpliste este 100%. Entonces, tu real va a ser 400 toneladas. O sea, disculpen lo real. Esto fue, debería ser lo ideal. Pero cuando voy a calcular la eficiencia, ya, lo ideal es que tú alcances las 400 toneladas. Porque esas 100.000 toneladas ya quedaron afuera por las detenciones no planeadas. Y eso no tiene nada que ver con la eficiencia. Entonces, ahora que tengo 400 toneladas, yo veo si cumplí estas 400 toneladas considerando las cargas nominales. Y ahí tú me vas a decir, profe, sabés que este mes no fueron 400.000 toneladas, fueron 350.000 toneladas. Y ahora te voy a decir, ahora sí que usted puede castigar de alguna manera a este que está acá, a este indicador. Pero no al de acá, porque esto nunca iba a llegar. Eso no ha sido muerto. Exactamente. Por la disponibilidad. Profe, y para una empresa de servicio, porque, bueno, aquí se simplifica un poco el ejemplo de los camiones porque transportan mineral. Pero una empresa de servicio, eso lo podría tomar yo como si mi estrategia de mantenimiento dice que en una mantención programada me debo demorar, no sé, 24 horas. Y la estoy sacando en 28, esa diferencia de horas, ¿sería mi eficiencia? ¿O con eso podría calcular mi eficiencia? Sí, pero ojo que el OE no es un indicador que está desarrollado para, no nace para una empresa de servicio. Y por lo mismo hay otros indicadores que te ayudan a eso. Recuerda que el OE nace del TPM y el TPM nace de la empresa automotriz que era enfocada en un proceso de producción, de obtención de un producto. Ya, perfecto. Entonces, no se confundan ahí, porque muchas veces se piensa que el OE va a servir para todo. Y no, 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 algunas empresas no. Ahora sí, tal como te comenté en aquella oportunidad, sí se han hecho algunos cambios, sobre todo en la tasa de calidad. ¿Por qué? Porque alguien me puede decir, profe, en la minería la tasa de calidad del 100%, porque yo llevo mineral de un punto a otro, y nunca me rechazan el mineral, porque es mineral, es concentrado, no hay rechazo. Entonces, como hay mucho producto en la minería que no va a haber una diferenciación o un rechazo de la calidad, se cambia por una tasa de utilización. Entonces, cambiamos esta tasa de calidad por una tasa de utilización. Pero por lo mismo, hay que ir viendo ahí qué, dónde estoy inmerso, y qué indicador voy a utilizar para poder dar una buena respuesta al OE. Pero recuerden, el OE nace de un proceso más de producción. Ahí me queda claro, profe. Ok, entonces cuando usted ya tiene el tiempo, el tiempo neto de producción, usted ya sacó las pérdidas por velocidades. Por ejemplo, en sistemas de producción, muchas veces se detienen los equipos para hacer algún cambio de marca, algunos sistemas tienen un rodamiento que está medio atascado, que hace que se pierda, que se reduzca la velocidad. Todo eso va a estar enfocado en afectar la eficiencia de tu proceso. Pero posteriormente, nosotros nos preocupamos nuevamente solamente de esto. Y ahí nosotros tenemos las pérdidas de calidad. Esas pérdidas de calidad significa que nosotros sacamos un producto, y ese producto venía con alguna falla. Venía con alguna falla en donde hay que reprocesarlo. Y ahí nosotros apuntamos a la tasa de calidad. Finalmente, nos quedamos con esto. Solamente con el tiempo de producción real. Y finalmente, eso es lo que me indica el OE. Si a mí me dice que el OE es de un 40%, eso me indica que el tiempo real de producción en mi empresa es apenas un 40% de este tiempo de planificación de producción. O es más, del tiempo total de producción según calendario. Porque, quiera o no, esto igual está haciendo perder dinero a la empresa. Quiera o no. Y por lo mismo, puedo decir, mira, el 40% igual se me ha afectado el tiempo calendario. Pero, va a quedar acá más claro en esta animación que tengo a continuación. Ah, y recuerde, el OE es disponibilidad, eficiencia y tasa de calidad que lo podemos ir variando según el contexto como les comenté anteriormente. Entonces, en este ejercicio, hablamos de que existe entonces un tiempo calendario que es un mes de trabajo. Esta empresa trabaja de lunes a lunes, las 24 horas del día. Entonces, ahí nosotros multiplicamos esas 24 horas del día por 30 días que tiene este mes. Entonces, lo primero es revisar cuáles son los tiempos de detención que tengo planeada para este mes. Y eso va a estar ya con anticipación, porque vamos a ver el calendario. Vamos a decir, mira, este equipo tiene en este mes tres paradas de mantención por 100 horas. Y una, justamente este mes, le toca una detención de las 500 horas. Entonces, ese tiempo que nos dice que vamos a detener el equipo, nos dice que la mantención de las 100 horas lo tenemos que hacer durante máximo dos horas. Y la de 500 horas tenemos X horas, lo que me da que en ese mes voy a tener mi equipo detenido por 30 horas. Eso está planificado ya, está planeado. Está planeado. Y por lo mismo, a estos 720 ya les resto estos 690 horas. A alguna empresa este trabajo lo hacen por minuto. También hacen este trabajo asociando por minuto. Eso va a ir dependiendo cada empresa. Pero esto es lo que yo tengo planeado, planificado, para producir este mes. Por consiguiente, una vez que termina el mes, yo tengo que hacer este cálculo de cuál fue mi OE. Y empiezo a ver cuáles han sido algunas fallas que tuve. Algunas fallas que tuvimos durante este mes. Y indicamos que por falla del equipo y por puesta en marcha, perdimos 27 horas. Perdimos 27 horas de trabajo. Y el tiempo disponible para la operación va a ser entonces los 690 menos los 27. Y eso me da 663 horas. Este es el tiempo que yo tuve disponible en mi equipo para la operación. Disponible para la operación. Por consiguiente, si nosotros quisiéramos sacar la disponibilidad, tendríamos que decir que es el tiempo que estuvo disponible para la operación, dividido por el tiempo que debió haber estado disponible según lo planificado. Y eso equivale a las 690 ambas sonoras. Y ese resultado me da 96,08%. No lo hice frente a las 720, si se da cuenta. Lo hice frente a las 690. Porque esto ya estaba planeado. Estaba por contrato, por lo que fuese. Ya está planeado estas detenciones. 30 horas planeadas. Entonces, no nos olvidamos de este en este caso. Y empezamos aquí a calcular nuestro E. Pero no es el único tiempo que vamos a perder. Tal como habíamos visto anteriormente, también voy a tener pérdidas por velocidad. También voy a tener pérdidas por velocidad. Por pequeñas detenciones, por cambios, etc. Y a esto, si sumamos todas estas pérdidas indicadas anteriormente, llegamos a 18 horas. Entonces, el tiempo neto de producción, este valor, va a ser 663 menos 18 horas. Y eso me va a dar 645 horas. Con esta información, yo ya puedo sacar la eficiencia. Entonces, ¿cómo calculamos la eficiencia? Alguien puede decir, profe, acá arriba va a ser lo que realmente fue el tiempo de producción neto, los 645, dividido los 690. Y ahí ya tendríamos ese error conceptual que hablamos anteriormente. Si usted hubiese tomado de Nantes, por el ejemplo que le estaba dando de toneladas, si usted hubiese tomado las 500.000 toneladas, estaría castigando el E dos veces. Porque el equipo, recuerde que la eficiencia, la eficiencia se calcula con lo real, dividido por lo ideal. Ideal. Pero ojo, que lo ideal para esta eficiencia no es esto. Porque esto no pudo haber llegado nunca, debido a que ya detuvimos el equipo por falla 27 horas. Lo ideal para nuestro cálculo son estas 663. Porque esto estábamos errados, si nosotros volvemos a poner ahí ese valor, porque estaríamos calculando, estaríamos castigando a nuestro indicador dos veces ahí con esa pérdida, aquí sería 663. Entonces, si usted divide los 645, dividido los 663, le da 0,97,28. Obviamente lo multiplicamos por el 100% para que nos quede en porcentaje. Y ahí tenemos la eficiencia de un 97,28%. Y ahí he castigado como debe ser mi OE. Recuerde que el OE es un indicador que me habla de la productividad de una empresa, no de la producción, sino que de la productividad. Entonces, posteriormente, tengo que reconocer que fui perdiendo, cuántas horas fui perdiendo en el mes, debido a que hubo material que lo tuve que reprocesar. Por ejemplo, mi proceso se demora 5 horas en tomar la materia prima y entregar el producto. Entrego el producto y el cliente me dice, oye, este producto está malo, pero tienes que cambiar. El producto llega a tu planta, a tu empresa, y tú dices, mira, este producto no tiene arreglo ya porque no se puede algo de inocuidad, un tema más de sanitario, entonces eso no puede ser, no puede volver a ser reparado, se tiene que botar. Esas 5 horas que duró ese proceso las perdiste. Perdiste esas 5 horas. Por ende, aquí se castiga eso. Aquí castigamos ese tiempo que se tiene que volver a reprocesar o se tiene que eliminar ese producto. En definitiva, al igual, al igual que lo que hicimos delante, para calcular la tasa de calidad, yo nuevamente, ahora aquí es con tiempo, también usted lo puede hacer por unidades producidas, por horas, por minutos, por cantidad de sachets que fueron rechazados, la cantidad de bolsas de té que fueron rechazados, etcétera. Entonces, aquí usted va a tener la 603, que es el tiempo de producción real, 603, dividido por la 645. No por la 690, no por la 663, sino que por el tiempo neto de producción. Por lo mismo, es bueno que usted siga siempre este orden para ir calculando el OEE. Primero, la disponibilidad, segundo, la eficiencia, y por último, la tasa de calidad. Esto obviamente nos da 93,48%. Estas eran horas, estas eran horas. Insisto, a lo mejor alguien me dice, profe, nosotros no lo hacemos ahí con horas, lo hacemos con unidades, unidades fabricadas. ¿Estaría mal? No, estaría bien también. Cualquier indicador que me diga y que me ayude a calcular la tasa de calidad está totalmente en lo cierto. Y finalmente, tal como les comenté, acá tenemos la disponibilidad 663, 663, dividido por los 690. Disponibilidad. 6,45, dividido por los 6,63, eficiencia. 603, dividido por los 6,45, tasa de calidad. Multiplico cada uno de ellos y me da este 87,39%. aquí tenemos varias gestiones que ir desarrollando. Tenemos que hacer gestiones para que el MTTR, por ejemplo, vaya disminuyendo, ir haciendo reparaciones más rápidas, o ir disminuyendo la cantidad de fallas, ir aumentando el MTBF, por ejemplo. En este caso, tenemos que ir trabajando en gestionar que nuestro equipo estén siendo utilizados al máximo de su eficiencia y no esas pérdidas, esas pérdidas que Juran le llamaba esas pérdidas crónicas, ese sonido extraño, esa temperatura extraña, eso hace que vayamos perdiendo eficiencia. Y finalmente, la tasa de calidad. Que ahí nosotros tenemos que ir generando un mayor control en los procesos, no solamente en el producto final. Tenemos que ir mejorando cada uno de los procesos con el fin de que no nos veamos en la necesidad de reprocesar los productos o eliminar los productos. Porque alguien podría decir, profe, nosotros nos solucionamos esto porque al final, igual nuestra tasa de fallas, disculpe, nuestra tasa de calidad es el 80%, pero lo bueno es que nos llega al cliente porque hemos puesto muchas barreras de salida y ahí alguien te podría preguntar, oye, pero ¿por qué esas barreras de salida no sacáis alguna y pones barrera aquí en cada activo? Porque algo está pasando que te están apareciendo productos finalizados con desperfectos. Entonces, ¿para qué te vas a enfocar solamente el 100% de la energía aquí? Si aquí también tienen gestiones que realizar en tu cadena de valor de tu proceso de producción tienes que también generando actividades de mejora con el fin de que esto tenga un producto de buena calidad y que no tengamos que estar reprocesando constantemente porque probablemente el cliente no le va a llegar nunca un producto dañado o con falla pero voy a estar perdiendo energía materia prima HH totalmente o sea un 80% acá repercute obviamente a nuestro OE lo bueno que teniendo indicadores nosotros vamos a poder gestionar bien sin indicadores estamos mal ¿no? Y ese en definitiva es el OE y recuerde que el TPM yo les comenté que es una marca registrada y hay organización hay una organización nipona que va evaluando las diferentes empresas a nivel mundial y le va dando unas medallas medallas de oro de plata de bronce si va cumpliendo unas ciertas indicaciones ¿no? No todavía esta asignatura no ve el TPM las próximas asignaturas si lo hacemos cargo del TPM pero igual es bueno indicarles que una empresa sobre un 95% de excelencia 95% de OE se puede decir que es una empresa de excelencia tiene una alta competitividad pero mire este ejemplo que hace el ingeniero Jaime Collantes que dice que si una empresa tuviese el 70% de eficiencia un 65% de tasa de calidad y un 70% de disponibilidad lo que realmente está su proceso de su producción su producción va a ser producción por ejemplo vamos a decir que su producción son 5.000 unidades y alguien puede decir ah perfecto igual está súper bien esta empresa 5.000 unidades ya pero frente a aquí lo estáis comparando uno te podría decir entonces nosotros lo que aquí vemos es la productividad y la productividad muchachos para esta empresa está muy muy baja y obviamente está al borde de la quiebra si esta empresa sigue así está pagando más sueldo que que venta está generando más gasto está generando más gasto que ingreso entonces una empresa de este tamaño que podría hacerse referencia al tamaño de la empresa se ve disminuida cada vez más por estos malos indicadores ¿por qué? porque los equipos están detenidos constantemente porque los equipos no están siendo eficientes no están produciendo lo que deberían producir y la tasa de calidad constantemente aparece reproceso eliminar producto etc. y muchas empresas llevan estos indicadores ya el día a día y se monitorean lo van mostrando en monitores para que todos los trabajadores lo observen y aparte obviamente hay bonificaciones para ir obteniendo y ir llegando a los indicadores que se requiere como empresa también de calidad de pérdida etc. entonces muchachos esto esto por lo menos la parte de de confiabilidad lo vamos a ver en un siguiente curso que se llama confiabilidad 1 ¿ya? como indicador asociado a la a la obtención de confiabilidad a la obtención de Whitewood ¿ya? pero igual ahí les di una tarea André que igual tienen que hacer algunos gráficos algunos algunos cálculos asociados y por ejemplo esta que está acá esta f pequeña esa f pequeña de t en la densidad ¿ya? de falla y esa la tengo acá aquí la pueden ver en la próxima diapositiva ¿ya? ahí está ¿no? por si tiene duda ¿ya? aquí nosotros calculamos la confiabilidad la confiabilidad R mayúscula muchachos no pongan RT no es así es R mayúscula así se ven los libros la densidad es una f pequeña y mantenga esa f pequeña ¿eh? y otro tema importante podemos decir que la confiabilidad RT más la función de probabilidad de falla acumulada FT siempre va a ser igual a 1 y por lo mismo si yo quiero obtener FT yo puedo decir que va a ser 1 menos RT y esto se utiliza mucho esta función y es exactamente esto ¿cierto que está aquí? es exactamente lo que tengo acá ah profe es exactamente RT correcto ahí está entonces y se cumple con lo que le estoy diciendo cumplimos con lo que le estoy indicando esto solamente vamos a hablar cuando nuestro equipo está en vida útil o también se habla de cuando nuestro equipo está maduro cuando nuestro equipo está maduro podemos utilizar estas ecuaciones si no tenemos que aplicar WaveBull por ejemplo WaveBull lo puedo utilizar tanto para la zona de rodaje para la zona de vida útil y hasta desgaste desgaste también me permite utilizar WaveBull aquí no está el ejemplo con WaveBull y es más sano usar WaveBull que lo vamos a ver como les comento en el próximo año ahí vamos a detenernos con los parámetros de WaveBull alfabeta y gamma entonces según el compromiso que yo había acordado ahí yo iba a desarrollar este ejercicio ya lo tengo acá para ir anotando este ejercicio va a ver un ejercicio muy parecido en el certamen en donde les recuerdo que va a haber una parte que la van a tener que desarrollar de forma individual un 50% de la nota y una parte que va a ser mediante trabajo en grupo ahí estamos viendo de a 3 o de a 2 entonces este ejercicio que está aquí el mismo que está al final de la diapositiva que yo fui presentando sale como control número 1 pero al final no lo transformamos como control sino que como un ejercicio de aprendizaje entonces vamos a ir desarrollando el ejercicio y yo lo voy a hacer en Excel déme dos segundos voy a la grabación como les comentaba este ejercicio está en una de las diapositivas en la última tres diapositivas de la clase número 3 que aparece en aplicadores de mantenimiento y producción es el siguiente es el según los cálculos y análisis realizados por el departamento de mantenimiento y operaciones la empresa MTO S.A. determinó en que el aumentar en un por ciento la disponibilidad voy a ir anotando al tiro esos datos porque disponibilidad ya lo voy a dejar como A en aumentar la disponibilidad en un por ciento entonces aquí voy a decir que un por ciento vamos a dejar aquí esa flecha ahí sí ¿ya? aumentar en un por ciento la disponibilidad equivaldría a 16 mil pesos de utilidad por día un por ciento entonces equivaldría a 16 mil 900 pesos por día no es tanto como el otro ejercicio que habíamos hecho en clase si recuerdan pero en lo que entrega este ejercicio diarios días 16 mil pesos día por cada un por ciento ojo ahí o sea aumento en un por ciento y lo que la empresa tendría como utilidad extra sería de 16 mil 900 pesos por día entonces por ende a usted se le encarga la tarea de evaluar la posibilidad de redundar los equipos B y D esta evaluación ya pasó por la parte técnica y solo falta la parte económica voy a dejar aquí redundar B y D ese es el proyecto ese va a ser nuestro proyecto analizar el proyecto tiene un horizonte perfecto este horizonte lo voy a dejar más arriba acá horizonte horizonte de 425 días de 425 días más y usted debe indicar si es recomendable redundar el equipo B y el equipo D ambas o ninguno de estos equipos o sea podría darnos la posibilidad de que quizás sea factible económicamente redundar solamente el equipo D y dejar como sigue como está el equipo B o viceversa o a lo mejor no vale la pena redundar ninguno de los dos cada redundancia es una redundancia total es un dato que nos va a servir y el mercado ofrece lo siguiente equipo esos datos yo también los voy a anotar acá porque igual son importantes para que después al igual que el ejercicio que hicimos aquel día hagamos solamente este un poquito automatizado está este trabajo para que solamente reemplacemos entonces este sería en primer lugar cuatro celdas que en estas cuatro celdas va a ser el equipo B el equipo B que hay que redundar este B0 que le llevé acá abajo en la configuración y B0 pero sabemos que el equipo B primera instancia nos da la información del equipo equipo B 1 B01 dice ahí pero no nos confundamos con eso y sabemos que no hacemos referencia aquí costo inversión costo de inversión y esto lo vamos a dejar en signo peso para que estas celdas tengan esa configuración sería el primero 94 oh no estoy anotando 94 millones 400 mil pesos el segundo equipo 123 millones 500 mil pesos si alguien ve esta cifra y ve que por un porciento ya va a aumentar 16 mil 900 pesos como de primera uno dice no para qué creo que no va a dar pero hay que desarrollar los ejercicios a lo mejor no vamos a llevar una sorpresa los 167 millones 700 mil pesos posteriormente está la disponibilidad lo voy a dejar en porcentaje entonces el primero es 65 el otro es 75 y el siguiente es un 90 y finalmente costo operación costo de operación vamos a dejar acá costo de operación día y lo dejamos también en signo una celda con formato de moneda 61 mil 500 52 mil 300 y 48 mil 500 profe esa disponibilidad que usted anota ahí se ocupa la disponibilidad física mecánica la cual de todas para este caso nos están dando como la disponibilidad operacional porque como vamos a hacer el cálculo asociado a cómo va a mejorar las utilidades para que mejore las utilidades el proceso tiene que estar en producción ya entonces la disponibilidad que considere todos los tiempos de detención programado imprevisto exacto listo vamos a hacer esto mismo acá y lo vamos a copiar al lado control c control b porque aquí vamos a cambiar lo mismo los datos pero ahora para el dato del equipo b o sea d el equipo d sería nuestro equipo d1 d2 d3 aquí tendríamos el costo de inversión que no va a variar pero en esta celda sí esta sale este equipo d1 son 175 millones el siguiente es 196 millones y son 230 millones 900 mil y las disponibilidades son mayores aquí sí la disponibilidad es mayor y sería de sería de 75 83 94 y los costos de operación diaria serían 89 800 68 600 y 66 mil 300 ya entonces posteriormente se determine él o los equipos que conllevarían más beneficios económicos al proyecto y calcule cuál es la ganancia en caso de redundar alguno de los equipos esto yo lo voy a llevar acá arriba porque como estoy esta es parte fundamental de nuestro trabajo para desarrollar tengo que conocer la configuración de diagrama lógico para poder desarrollar todo lo que viene a continuación entonces ahora nosotros tenemos que ver cuál es la disponibilidad que tiene mi sistema ¿ya? en la actualidad ¿ya? y nos damos cuenta que en la actualidad yo tengo un sistema ¿ya? que es totalmente en serie porque B sub cero no existe y D sub cero no existe ¿ya? es un sistema totalmente ¿no? en serie entonces acá vamos a calcular disponibilidad del sistema actual y lo llamamos como una A mayúscula A mayúscula S lo voy a dejar acá abajo voy a juntar esto aquí voy a juntar esto acá y puedo poner entre paréntesis sistema en serie ¿ya? para que nos recordemos que es un sistema que está realmente en serie no se vaya a perder es muy importante este valor así que lo voy a dejar con ese amarillo intenso y los resultados los voy a ir dejando en verde para ver esa diferencia ¿no? pero claramente es importante este resultado ¿ya? entonces tengo que también ir anotando las disponibilidades que tengo en el sistema de cada uno de ellos ¿ya? entonces para eso yo voy a anotar acá la disponibilidad disponibilidad de los activos tengo la disponibilidad de A el equipo A igual tengo la disponibilidad de el equipo B tengo la disponibilidad del equipo C tengo la disponibilidad del equipo D en la actualidad y ahora le vamos a hacer aquí una bajadita para que se vea la diferencia entre cuando estamos hablando del equipo y cuando estamos hablando ¿ya? de la disponibilidad A va a ser disponibilidad voy a dejar en negro y le vamos a dar ahí un no no ahí y estos datos también son muy importantes porque con esto vamos a calcular la disponibilidad del sistema claramente entonces como es un sistema en serie como es un sistema en serie la multiplicación va a ser cada uno de los componentes que estén en la línea o sea vamos a multiplicar la disponibilidad del equipo A del equipo B del equipo C y del equipo D ¿no? porque recuerden que la ecuación ¿no? de la disponibilidad del sistema ¿no? es la multiplicatoria de I igual a uno hasta N de cada disponibilidad presente en el sistema en serie eso es ¿ya? entonces acá vamos a anotar los resultados que nos entrega el diagrama de bloque que en primer lugar vamos a dejar que todo esto va a estar centrado este valor va a estar en decimales entonces el primero es 95 coma cuatro voy a dejarlo con más decimales para que veamos el coma cuatro perfecto pues viene el 65 coma uno después viene el 91 coma siete después viene el 45 coma ocho ¿hay alguna pregunta por acá que le está haciendo un compañero? no ya hay un compañero que me hace la siguiente pregunta me dice profe tiene una duda con la disponibilidad del elemento AB me dice ¿no tendría la disponibilidad también asociado al B sub cero? ¿ya? y es lo que nos toca hacer después ¿ya? no Matías me imagino Matías después nos va a tocar hacer la configuración diferente porque en este instante Don Matías el equipo no está redundado su equipo en la actualidad es un equipo luego otro equipo en serie luego otro equipo en serie luego otro equipo en serie estamos pensando en dejar equipo de alguna manera como stand-by o equipo en paralelo total pero eso es lo que tenemos que analizar pero primero para poder analizar tengo que saber cuáles son mis condiciones iniciales y eso es lo que estoy calculando ahora estoy calculando cuál es la condición inicial de mi sistema entonces la condición inicial de mi sistema es la siguiente perfecto es la siguiente porque con eso voy a tener como de alguna manera mi inicio para ir evaluando mi proyecto si mi proyecto me va a ir dando más que esto me sirve si se va a mantener igual ¿para qué voy a hacer cambio? entonces con la celda donde está la disponibilidad del equipo A multiplicado por la celda donde está la disponibilidad del equipo B multiplicado por la celda del equipo C y multiplicado por el equipo D entonces ok don Rodrigo entonces tengo la disponibilidad de mi sistema actual en la actualidad tengo una disponibilidad muy 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 baja ¿no? ¿ya? eh tengo una disponibilidad del 26% imagínese si sacáramos el OEE de esta producción nos daría mucho más bajo porque si ya la disponibilidad está bajo probablemente estos equipos estos equipos no están con el 100% de la eficiencia pero eso lo estamos dejando de lado en este caso ok aquí estamos enfocando no solamente la disponibilidad posteriormente podríamos hacer un trabajo que esté involucrado también la eh la 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 eficiencia y la tasa de calidad para que obtener un un desarrollo más contundente más adelante entonces vamos a generar tres casos va a ser el caso uno en caso de que yo diga voy a evaluar solamente cambiando el equipo B dejándolo en redundancia voy a hacer un segundo caso que sería el caso en donde voy a dejar redundado solamente el equipo D y voy a hacer un tercer caso en donde voy a dejar redundado el equipo A disculpe el equipo B y D alguien me podría preguntar profe y el cuarto caso en donde sea ninguno bueno el caso que fuera ninguno ese es su resultado aquí ya tengo un caso listo por lo mismo no voy a desarrollar ese caso entonces acá vamos a comenzar con caso caso uno caso uno dos puntos redundar solo equipo B redundar solo el equipo B y y me voy entonces al equipo B y voy a tomar el estado este que está aquí control C y voy a redundar entonces en primer lugar el equipo B uno B uno qué significa si yo redundo el equipo uno nuevamente voy a tomar la disponibilidad voy a hacer acá disponibilidad del sistema con proyecto recuerde que esta es la disponibilidad del sistema sin proyecto y ahora voy a hacer la disponibilidad del sistema con proyecto qué tendríamos como disponibilidad del sistema con proyecto me vengo acá control C control V aquí voy a copiar esta información que es importante voy a aprovechar y que estoy acá igual copio ese que es mi disponibilidad del equipo B uno el equipo B uno ya lo conocemos el equipo B uno lo conocemos 65% me lo dan entonces cómo quedaría nuestra configuración nuestra configuración sería la siguiente este no existe no existe este sí que existe entonces nuestra configuración tendría que primero preocuparse de este bloque y transformar este bloque en un solo bloque y como lo hemos dicho anteriormente si yo voy a calcular la disponibilidad de un sistema en un sistema en paralelo es uno menos la multiplicatoria de y igual a uno hasta n de uno menos la disponibilidad de cada uno ¿cuántos n tengo acá? profesor usted tiene dos un equipo dos equipos entonces tengo que hacer esto y todo lo demás ese ese y ese me quedarían en serie ¿ok? entonces tengo que solucionar ese problema en primer lugar ¿ok? entonces me voy acá y digo solucionemos ese problema ¿ok? borro esto voy a hacer un paréntesis caja ¿ok? no sé mejor un paréntesis porque no sé si lo toma bien el paréntesis caja sería lo primero que voy a desarrollar aquí va a ser en orden el equipo A el equipo A aquí está el equipo A multiplicado por el bloque B pero el bloque B recuerde que está en paralelo total entonces voy a dejar en paréntesis sería uno menos abro paréntesis uno menos la disponibilidad de el equipo que está siendo utilizado en este momento cierro paréntesis multiplico vuelvo a abrir otro paréntesis uno menos el la disponibilidad del equipo que estamos pensando en en utilizar que sería este 65% ¿ok? cierro paréntesis y cierro otro paréntesis esto que está acá muchachos es nuestro bloque B este sería nuestro bloque A ¿qué me falta entonces? mi bloque C en serie y mi bloque D en serie profe no tiene que redundar el equipo D todavía no porque estoy trabajando en el caso 1 que redundar solo el equipo B y ahí tenemos el resultado ¿ok? y ahí tendríamos el resultado ¿ok? de el equipo B1 podríamos de inmediato acá al lado ¿ok? calcular los costos asociados ¿ok? o no sé cómo quedaría más ordenado dejémoslo aquí al lado vamos a dejar aquí eh ya entonces ¿cuánto más va a aumentar mi disponibilidad? entonces aquí voy a poner un cuadrito este va va a ir hacia acá ¿ok? aquí va a ir un cuadrito que va a decir aumento aumento de disponibilidad ¿ok? ¿cuánto sería ese aumento de disponibilidad? bueno si llegamos al 35,7% de disponibilidad cuando yo redondo el equipo B1 y le resto lo que era en la actualidad ahí tengo claramente ¿ok? la disponibilidad como va a subir ¿ok? si decido aumentar la o sea disculpe si decido redondar el equipo B1 solamente el B1 solamente el B1 solamente el B1 ahora voy a decir aumento en en utilidad utilidad ¿cuánto vamos a aumentar en utilidad? mejor lo dejo aquí ¿cómo puedo hacer ese cálculo de cuánto más voy a aumentar en utilidad en dinero? de inmediato va a decir profe si sabemos que un por ciento de aumento de disponibilidad equivale a 16.000 pesos multiplique entonces el aumento que usted tuvo por esos 16.000 pesos pero desarrolle el cálculo ¿ah? obviamente para todo el proyecto para todo el horizonte del proyecto ah entonces lo multiplico también por esa celdita correcto y estas dos celditas la roja la vamos a dejar con un F4 para que me queden fija con el signo peso en cada una dejo fija esa celda porque esas celdas no se van a mover las van a ser siempre las mismas y es más no se van a dejar la misma ya y aumentaríamos en 652.000 pesos aumentaríamos en 600 porque esto sería lo que ganaría en al día y en este proyecto bastante bajo vamos a ir desarrollando entonces para cada uno de los tres casos voy a copiar esto control C control B aquí sería el equipo B2 el equipo B2 es un nodotomo este a ver este aquí este sería un 75% 75% acá se mantiene obviamente la misma configuración S por S por este verde y por ese rojo aumento en un pequeño porcentaje más y aquí es por S que está acá ese debería dejarlo con signo que es igual me serviría ahí aumentó según nuestra disponibilidad del proyecto el equipo B2 control C control B ahora veo el equipo B3 me voy al B3 90% me voy acá tengo que variar otra vez este S S menos mal que queda de inmediato anexado para ir cambiando eso y queda de inmediato listo ahí tenemos ahí tenemos 600 si es que aumento disculpe si es que implementamos el B el equipo B1 en nuestro sistema solamente el equipo B1 aumentamos en 652 mil pesos como utilidad porque recordamos recordemos que indica el inicio de mi ejercicio dice según los cálculos y análisis realizado por el departamento de mantención se determinó que aumentar en un por ciento la disponibilidad del proceso conlleva en 16 mil 900 pesos de utilidades diarias en el precio un por ciento ya que aumentó 9% entonces ¿qué estoy haciendo? estoy multiplicando ese 9% por ese 16 mil 900 y lo multiplicamos también por los 425 días ese sería el caso 1 vamos por el caso 2 ojo que ahí de inmediato ya ustedes deben tener una idea de que la respuesta la primera respuesta sería que el equipo B 1 o sea disculpen que redondar el equipo B independiente sea el B1 B2 B3 no le va a traer utilidades porque miren los costos de inversión los costos de inversión son demasiado frente al pequeño aumento de utilidad que voy a tener caso caso 2 yo cuando yo hice este certamen hubieron varios alumnos que me dijeron que era recomendado ellos recomendaban eh eh redundar el equipo B ya el caso 2 redondar solo equipo solo equipo D ahora vamos a redundar solo el equipo D solo el equipo D solo el equipo D entonces voy a robar este control C control B y tengo el caso D1 control C control B copio máquina del formato esto lo voy a borrar ¿ya? entonces iniciamos acá la disponibilidad del sistema ¿ya? la disponibilidad del sistema pero redundando solo el equipo D ¿ya? si redundo solo el equipo D ¿qué tendríamos? la disponibilidad del equipo A por la disponibilidad del equipo B recuerde no estoy redundando el equipo B estoy solamente redundando el equipo D en este caso en el caso 2 ¿ya? redundar el equipo C por 1 menos abro paréntesis 1 menos ese 45 que es muy bajo que eso castiga mucho tu sistema ¿ya? multiplicado por 1 menos la disponibilidad que no la anoté que debería estar aquí ¿ya? pero voy a dejarlo listo para después ir a buscarlo ahí arriba ¿ok? ahí quedó entonces esto yo lo cubro por 75 obviamente ahora me está dando exactamente el mismo que está acá porque lo está tomando como 0 pero ahora ahí sí que sí ahí cambia ¿ok? ahí aumenta la disponibilidad del sistema ¿ok? entonces voy a copiar este formato acá este formato ¿por qué? ah de verdad que tenía que dejar los signos besos desde el inicio igual ahí ¿ah? aumentamos en un 23% aumentamos en un 23% ¿ah? si es que yo cambio el equipo por el equipo D1 ¿ok? aumenta bastante más el cambio por el equipo B1 pero de todas maneras ¿ah? veo que no tengo error en este en este análisis acá dice que un por ciento de disponibilidad son 16.000 pesos día ¿ah? como estoy aumentando en 23% 23 multiplicado por los 16.000 ¿ah? ahí está el error ya sé cómo lo está tomando acá mira estamos considerando tengo mi duda si ese 9% lo está tomando como porcentaje y creo que no entonces esto tengo que multiplicarlo ojo ahí ayúdeme acá nos está faltando algo importante en este ejercicio era que ese 9% ¿ah? si yo multiplico a ese valor mire si yo multiplico este por ese valor me da 1136 y no es lo que estoy buscando ¿ah? no es lo que estoy buscando porque le estoy sacando el porcentaje a eso por ende aquí tenemos que hacer otro trabajo antes de tomar la decisión de esa multiplicación ¿se da cuenta? ¿ah? porque lo que yo quiero es que sea 9 ¿ah? coma 0,9 multiplicado por ese 16 ¿ah? entonces aquí lo que voy a hacer vamos a hacer lo siguiente a ver si este valor por 100 ahí me da 9 veces ¿ah? de alguna manera entonces yo a este valor necesariamente tengo que multiplicarlo para transformar ese porcentaje en en un valor ¿ah? en un valor porque me está eh dando acá en porcentaje entonces si yo me voy para acá a este valor lo multiplicamos por 100 ¿ah? ¿se entendió por qué lo estoy multiplicando por 100? porque así transformo ese 9% lo transformo en 9 mire si tomo este valor y lo multiplico por 100 me da 9 ¿ah? y ese 9 yo digo ese valor por este ¿ah? me está dando 153 mil pesos pero recuerde que este proyecto ¿ah? es por los 425 días y ahí sí que sí porque si no teníamos el error que estaba multiplicando el 16 6,9% por ese porcentaje pero así todo mire no alcanzo no alcanzo a comprar si así lo vemos no alcanzamos a invertir en el equipo B1 porque la utilidad me da 65 millones y el valor ¿ah? de este equipo son 94 solamente la inversión son 94 millones y acá también tengo que multiplicarlo por 100 tampoco está alcanzando tampoco está alcanzando y acá tampoco alcanzaría o sea ninguno de ellos me daría la opción de compra ¿ah? pero vamos a dejar acá entonces otra celda que van a ser la celda de costos ¿ah? sí costo costo total costo total ¿qué voy a dejar en la celda de costo total? voy a tener que abrir un poquito más esto porque los números van a ser más grandes ¿ah? lo mismo que hicimos en la clase anterior va a ser el valor de la inversión de la inversión más costo de operación diario aquí estaba la operación y el mantenimiento estaba junto ¿ah? esa celda multiplicado por los 425 días y esos 425 días lo voy a dejar fijo ¿no? y así mantengo para ir variando esto hacia abajo por ejemplo control c control b control b y aquí llevo este llevo este para acá para mi segundo equipo para mi segundo equipo acá mi segundo equipo mi segundo equipo y ahí se mantuvo el horizonte ¿ah? entonces esto total ahí ahí y lo hago no sé control c control b control b voy a poner acá resultado final ¿ah? resultado final sería este valor que sería la utilidad menos el costo total que me traería invertir en el equipo b si yo invierto en el equipo b tendría que hacer un gasto de 120 millones de pesos ¿ah? y me da aquí negativo ¿ah? profe disculpe me perdí ahí en el cálculo el costo total inmediatamente inmediatamente acá el costo total es el costo de la inversión ¿ah? multiplicado disculpe sumado por la multiplicación de los costos operacionales diarios multiplicado por cuánto va a durar el proyecto porque tú este costo operacional de este equipo lo vas a tener que pagar diariamente y el horizonte y el horizonte son 425 días por ende eso va a durar ¿ah? y el resultado final es una resta entre ellos para saber si me va a dar un valor positivo o negativo ¿ah? esto lo vamos a dejar en verde porque ya prácticamente son los resultados finales y aquí por ejemplo esa celda esa celda esa celda podemos poner un formato condicional ¿ah? vamos a poner un formato condicional y vamos a decir que vamos a poner una regla que sea si es menor que si es menor que cero ¿ah? deje en rojo sí así mismo ¿ah? ahí entonces esto me está dando negativo negativo y ese mismo formato condición lo voy trabajando hacia abajo para que cuando me dé algo positivo me advierta pero en este momento ¿ah? en este momento no me sirve para nada invertir en el equipo B ojo que a lo mejor me va te recuerdo que por eso me acordaba varios de aquel año que hice este certamen muchos de sus compañeros ya decían que valía la pena invertir en este equipo ¿ah? y claramente invertir en el equipo B no me conviene para nada ¿no? ojo que a lo mejor sí me va a convenir invertir en el equipo B y D que es otra situación ¿ah? pero así solo no me sirve seguimos acá recuerde como tengo que transformar ese 23% a 23% para que pueda conversar con este que está acá arriba lo multiplicamos por 100 ojo mire ese ese valor con el valor del equipo D1 todavía estamos muy alejados costo a lo mejor voy a copiar control C control B y aquí lo borro ¿ah? ¿qué tengo en costos totales? ¿ah? los costos totales ahora tengo que hacer el costo asociado al equipo D1 no B sino que el equipo D1 le voy acá entonces la inversión me sale 175 millones más los costos operacionales 89 800 multiplicado por ¿ah? el horizonte del proyecto esos 425 días ¿ah? a ver si me dejan copiar esto igual sí me lo dejo copiar igual ¿ah? entonces me dice que el resultado final si es que yo redundo el equipo D tendría pérdidas por 46 millones de pesos si yo redundo el equipo D y elijo el disculpen el equipo B y redundo el equipo B1 ¿ah? tendría pérdidas de 55 millones de pesos si redondo el equipo B3 solo solo el B3 tendría pérdidas de 67 millones de pesos ¿no? ¿dónde vi 67? 97 97 millones de pesos ¿no? como tengo los tributos ahí pero es que ahí me va mejor lo dejo aquí no me me ayudan así que estoy quedando más ciego ¿no? seguimos tomo esto control C control B ¿no? primero el equipo es el equipo D2 el que vamos a ver la disponibilidad que me ofrece el equipo D2 es un 83% y vuelvo a ver cómo se comporta la disponibilidad ¿no? recuerden la disponibilidad en serie sería del equipo A en primer lugar después multiplicado por el equipo B después multiplicado por el equipo C y finalmente el bloque D recuerden que tengo un bloque D que estoy analizando si vale la pena redundarlo ¿ya? por lo mismo está todo en este paréntesis en este paréntesis está la configuración en paralelo total mi elemento A en serie mi elemento B mi bloque B en serie mi bloque C en serie y acá todo en serie pero lo que está ahí adentro está en paralelo ¿no? ¿me da ese 80%? ¿me están haciendo una pregunta? ah ya me avisaron de que volvieron aquí tengo 51,7% ¿cuál es el aumento? el aumento es de ¿está bien? sí es de 25 recuerden que anteriormente nosotros nos multiplicamos por el 100 y teníamos ese problema ¿ah? teníamos el problema que nos aparecía un millón ocho pero hay que transformar ese 25% a un número para que no nos queden porcentajes ¿y a qué número? lo transformamos y lo multiplicamos por 100 ¿ah? por 100 ¿ah? está multiplicado por 100 y veamos los costos ¿ah? los costos lo voy a hacer todo de nuevo igual le voy al equipo de 2 más este valor que es los costos de operación costos de operación multiplicado por el tiempo que va a durar el proyecto ahí y nuevamente el equipo de 2 me queda que es no rentable no es rentable control C y vamos por el último equipo que sería el D3 D3 voy a borrar acá voy a borrar aquí también voy a borrar aquí para como lo vimos hace un momento probablemente a lo mejor se le olvidó para ver cómo se asientó esta unidad en el interior ¿ok? el equipo la disponibilidad del sistema con el equipo D3 en funcionamiento primero tengo que conocer la disponibilidad del equipo D3 que me ofrece el mercado es un 94% ¿ok? ¿cómo quedaría este sistema? mi equipo A en serie ahí está mi equipo A mi equipo B en serie porque no está redondado porque en este caso estoy pensando solamente en redondar el equipo D el equipo C y el equipo D está redondado ahí está dentro de este paréntesis pero me está apuntando acá abajo y debería ser este 45% ¿ok? ahí está 55,1% ¿cuánto aumentó? aumentó este valor menos la línea del sistema inicial ahí está 59 ¿cómo aumenta en dinero? bueno aumenta en dinero este valor que es el porcentaje pero está en porcentaje insisto tal como les dije delante por eso nos están dando valores más bajos ese porcentaje lo que tengo que transformar en un número y para transformarlo en un número o sea en 29 o más 02 para transformar ese 29% a 29 lo multiplicamos por 100 y ahora sí mira si yo pongo igual ahora sí que tengo 29 pero ese 29 le está faltando algo importante le está faltando multiplicarlo por la ganancia diaria que tendríamos la ganancia diaria que tendríamos porque me dice que 1% es igual a 16 6,9 y yo ahora tengo 29% o sea tengo que multiplicar 29 por 16 pero no tengo que multiplicar 29% porque si no el Excel me lo va a tomar como un error y me va a dar valores bajos como el que vimos anteriormente y eso lo multiplicamos por el horizonte de nuestro proyecto ahí está 208 millones tengo una pregunta aquí de algo profe ¿cómo es la fórmula de la celda de costo? ah ya me voy al tiro ahora lo vamos a hacer vamos a la costo total igual sería el costo de inversión costo de inversión del equipo D3 más los costos operativos diarios pero esos costos operativos diarios los tengo que multiplicar por todo el horizonte del proyecto que serían esos 425 días y eso no más entro y ahí tengo 259 millones y y el resultado final mire aquí hubo un cambio pensé que iba a acercarse más a 0 pero para nada nos alejamos más nos alejamos más del 0 recuerde que ahora estamos en los negativos entonces si el que estuviese generando menos pérdida en este caso sería el equipo D2 el equipo D2 y y el equipo B1 entonces ahora la respuesta sencilla no vale la pena redundar ningún equipo ya en caso de que tenga que redundar solamente uno ¿y cuál sería nuestro caso número 3? este caso número 3 sería el caso más complejo y aquí nos va a llevar más tiempo pero ya vamos a tener ahí la facilidad como está todo sería el caso 3 redundar ambos equipos B y D aquí tomamos la decisión de de redundar ambos equipos caso 3 ya no voy a dejar más a la derecha muchachos acá el caso 3 se nos va a hacer un poquito más complejo porque tengo que estar haciendo una combinatoria tengo que obtener una combinatoria esta parte es más compleja porque como les comenté en aquel momento cuando hice ese certamen varios tomaron la decisión de que les daban resultados negativos igual me dijeron profeo vale la pena elegir por ejemplo el equipo B3 y nada más pero eso me está dando un valor negativo o sea estamos generando pérdida en nuestro sistema pero ahora tengo que ver si vale la pena redundar mi equipo pero asociando por ejemplo cómo quedaría la configuración con el equipo B1 y con el D1 pero después tengo que ver cómo me quedaría con el B1 con el D2 cómo me quedaría el B1 con el D3 cómo me quedaría el B2 es una combinatoria que tengo que trabajar en pos de mejorar estos valores entonces la primera configuración va a ser voy a copiar estos dos control C control B y contra el equipo B1 D1 ¿ya? igual B1 lo tengo aquí ahí está y el D1 lo tengo acá voy a dejar igual ahí cerradito consulta porque esta es la parte no se me pueden perder ¿tienen alguna duda que estoy haciendo? como me dice primero verifica si vale la pena redundar el equipo B solo y tenía para el equipo B tres opciones B1 B2 ninguno ninguno de ellos me resultó adecuado después me dice oye revisa si redundar el equipo D te sirve bueno lo hicimos y nos dimos cuenta que era la misma historia todo negativo y ahora me dice igual analiza si vale la pena redundar los dos a la vez o sea redundar el equipo B con el equipo D pero ojo para el equipo B tengo tres opciones y para el equipo D tengo otras tres opciones más entonces claramente tengo que hacer una combinatoria en cada uno de ellos por ejemplo voy a ver cómo es el comportamiento de mi sistema completo cuando redondo B1 con D1 cómo funciona el B1 con el D2 y el B1 con el D3 lo mismo voy a hacer con B2 y lo mismo voy a hacer con B3 entonces aquí mi primera opción fue B1 y D1 y voy a copiar este no voy a copiar este formato solamente el formato y lo dejo acá esto lo voy a borrar voy a hacerlo todo de nuevo entonces ¿qué tendríamos acá? el equipo voy a arrastrar este para acá por un tema de tiempo o sea de espacio voy a arrastrar esto más abajito ¿ya? así así utilizo aquí al lado y no tengo que estar buscando valores arriba ¿ya? ¿se entiende por qué hice eso? me imagino ¿ya? aquí va a ser igual ¿cómo quedaría la configuración profesor? primero A en serie ahí está A en serie solo luego viene un elemento en un bloque B que viene en paralelo pero ese paralelo va a estar en serie con el equipo A y también va a estar en serie con el equipo C posteriormente viene el equipo D pero el equipo D es un bloque entonces ahora me voy a ir a trabajar a esos bloques esos paréntesis que dejé fue con esa razón porque si yo pongo Enter me va a decir que tiene un error obviamente dice oye hay que llenar lo que hay dentro de ese paréntesis y lo que hay que llenar dentro de ese paréntesis son en definitiva los elementos que están ahí en este bloque B por ejemplo el bloque B estaría en un paralelo total ¿no? menos ahora me considero ese H37 delante me lo decía como error porque tenía un paréntesis que no tenía nada en el interior uno menos abro paréntesis uno menos el la disponibilidad del equipo B que está en la actualidad cierro paréntesis y lo multiplico ¿no? por uno menos el equipo que yo pretendo cambiar que sería ese B1 ¿no? ese B1 está ahí B1 y cierro paréntesis me queda otro paréntesis si yo pongo Enter me decían ojo hay un problema no hay nada en ese paréntesis llenemos uno menos abro paréntesis uno menos el elemento D el equipo D que está acá en la configuración existente ¿no? multiplicado por el que pretendo cambiar todavía no lo cambio estoy analizando si no voy a cambiar esa disponibilidad del 75% y cierro paréntesis mire cuánto aumenta un 66,39% la disponibilidad veo más alta que se ha dado corre saca copio esta configuración para ¿cuál es la diferencia entonces? bueno va a ser la disponibilidad que me daría el sistema en caso de redundar estos equipos menos lo que tengo en la actualidad ¿no? eso aumentaría aumentaría en un 40 y 40,31% pero a mí me interesa tan lucas más que el porcentaje entonces le voy a buscar cuánto ganaría ese 40 recuerde está en porcentaje por ende lo cambiamos a un número lo multiplicamos por 100 y eso lo multiplicamos por los 16,900 pesos día por el horizonte de nuestro proyecto que son los 425 días 8 no disculpe 289 yo voy a los costos total control c costo total ojo ya me imagino que ya nadie más quedó con duda los que tenían duda me fueron preguntando sobre el cálculo de los costos totales pero ahora tengo otro problema que aquí yo no estoy pensando en redundar solamente un equipo estoy redundando dos equipos por ende tengo dos opciones puedo hacer esto igual me voy a buscar cuánto me vale la inversión del equipo B1 más lo que gastaría en el equipo B1 diariamente por el horizonte del proyecto más el costo de la inversión del equipo D1 más los costos operacionales del equipo 1 diariamente por los 425 días ¿por qué no me tomó este color a ver este por ese creo que es problema de mi de mi PC no ah no ahí sí algo pasaba como que no me marcaba este color pensé que iba a tener un error pero ahí estamos bien ¿ya? me da 333 millones ¿cuál era la otra opción que les comentaba? que si usted hubiese sumado este que era los costos totales del equipo B1 con los equipos totales del B1 del D1 ¿ya? te da lo mismo ahí está acá bajito aparece 333 millones 702 mil 500 lo mismo que está acá entonces era para confirmar que llegamos a lo mismo para no estar haciendo de nuevo toda esta sumatoria después vamos utilizando estos valores nomás que ya calculamos previamente hay una pregunta ahí en el chat profe puede colocarse en la casilla de A del equipo B y de juntos ah acá pero tranquilo si no lo entendió ahí vamos a volver a hacer otro caso porque tengo que ir repitiendo estos casos ¿ya? pero así quedaría eso le doy ahí un tiempo para que lo trate de llevarlo a su ya ok ah ya vio su error perfecto qué bueno está está bien sí está bien ah falta copiar esto control C y control B veamos cuánto tenemos de pérdida ya no nos conviene arredondar el equipo B1 y B1 a la vez eso lo descartaba ¿no? se descartó de inmediato vamos acá voy a copiar esto control C voy a ir avanzando obviamente un poco más rápido pero ahora cambiamos ¿no? va acá va acá va acá y va acá pero ojo ya no estoy hablando del D1 sino que del D2 entonces tengo que ir a buscar cuál es el D2 ah mire justo 83% 83% aquí es 83% y el B1 profe estaba bien era 70 y no ese no está bien este bajo ¿no? entonces tengo que ir a buscarlo para decir oye no es el B2 es el B1 ahí está esos cuidados usted tiene que tener ojo al cambiarse y al bajar al copiar al pegar se van moviendo muchas veces las celdas que había escrito anteriormente y por lo mismo usted tiene que ir cuidando esos valores entonces también podría bajar este para ir manteniendo esa información aquí al lado tengo ahí ah sí 65% D1 perfecto 83% D2 sí perfecto estamos bien ahora sí que estamos bien y están nanex están vinculados sí están vinculados aquí hay otro error no me voy a dar 4% estamos claros que hay algún error ah profe que esto se movió acá entonces deje SA fijo el H2032 déjelo fijo y así cuando copie para abajo no me voy a llevar ese error ¿en cuánto aumentó la disponibilidad? algo bajó allá profe lo mismo deje esto fijo deje 43 43,64% lo multiplico por 100 para dejarlo en un número natural aquí está el valor diario y los días de proyecto aquí obviamente el resultado final me está dando azul porque claramente no le he restado los costos pero ojo los costos ya no voy a ir a buscar todos esos valores porque tengo que ahorrar tiempo estoy en un certamen entonces digo ¿cuánto me cuesta a mí el costo total del B1? aquí está B1 ¿cuánto me cuesta el D2? busco el D2 D2 225 millones ahí está 32 millones de pérdida pero ojo mire ha sido el que más bajo el que más baja pérdida me entrega puede ser alentador puede ser alentador puede ser alentador sí seguimos vamos acá vamos con el B1 y D3 nuevamente aquí hay un error porque el B1 no es no es 65 ¿ya? 65 no es 75 es 65 ahí está y el D3 es 94 ah ese está bien algo pasa que se mueve en la rima y este calza justo acá ah profe tiene que mover no control Z ahora sí tiene que mover esa celda el primero ahí el segundo tercero eso es lo bueno de dejarlo todo ordenadito ¿cuánto aumentó? ah quedó listo ¿cuánto aumentó acá? ah también lo dejé listo porque lo dejé asociado fijas a celda de arriba aumentó en un 48% y aumentó en 346 pero los costos totales tengo duda me voy a averiguar a ver tengo que sumar los costos totales del equipo B1 profe está sumando el B2 bueno lo llevamos para acá solucionado y con el D3 ah sí ahí está bien el D3 está bien ¿cuánto nos da? 379 ahí está también estamos mal con ese valor me voy nuevamente acá y ahora voy a ver y ahora voy a ver qué me pasa con el B1 no B2 disculpe B1 y D1 prefiero ir en orden a 6 ¿eh? me puedo desordenar sí pero después para pillar el orden mejor voy sumando de 1 a 1 busco cuál es el valor de D2 ¿eh? según la tabla es 75% ah aquí justamente está bien 75 ¿sabes qué? este dejémoslo fijo porque este no vamos a cambiarlo por lo menos en los próximos ¿ya? cálculos que vienen no lo vamos a cambiar el D1 sí lo vamos a cambiar D1 75 ¿es 75 con 75? sí ambos tienen 75 en este caso ¿ya? y esto lo movemos acá ahí ahí mientras más automatizado pueda desarrollar usted este ejercicio mucho mejor ¿está bien este aumento? sí subió 69% no tanto como este ¿ya? no no tanto como ese ya el dinero está bien el cálculo no ha sido más bajo más bajo que estos dos pero veamos los costos totales es D2 no B2 B2 D1 entonces vamos a buscar B2 ya está bien el B2 y el D1 quedó por acá abajo aquí está ese tengo que tomar B2 no B2 D1 disculpe B2 y el D1 ahí está pero está bien había dicho otra cosa pero lo había indicado bien ¿no? menos 50 millones aquí estuvimos retrocediendo acá vamos B2 D2 el D2 profesor está bien mire aquí en la tablita que usted tiene dice que el D2 D2 es 83% sí y el B2 es 75 sí vamos bien B2 75 D2 83 cosa de cambiar esto no es ahora creo que voy a volver a bajar estos estas tablitas para que nos vaya acompañando para lo que vamos a ir desarrollando entonces antes de seguir para allá vamos a bajar esto de que lo utilizamos constantemente ah mire subió a 72% o sea subió a 333 millones de aumento de la utilidad pero los costos veamos eh B2 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 se había movido estamos acá B2 con D2 con D2 ah el D2 está bien ahí está entonces estamos B2 D2 perfecto 37 estamos alejados todavía ¿no? seguimos control C control B B2 75 perfecto eh D3 este es el D3 D3 94 ya ahí sí estamos bien ¿no? ¿no? pero este algo pasó ah profe movió todo otra vez subimos lo dejamos ordenado este me va a dar una disponibilidad del sistema mucho más alto 77% aumentaría en un 51 coma 17% ¿ya? así es el que más aumentado hasta el momento ¿ya? pero los costos veámoslo voy al B2 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 no estamos aquí B2 B3 ahí sigue igual sigue siendo negativo igual sigue siendo negativo ya la combinación que el equipo B2 esté no me sirve ¿no? el equipo B2 no me sirve disculpe el equipo B2 no me sirve ahora vamos por el equipo B3 y nuevamente B1 D1 me tiene mal entre el B y el D ¿no? pero seguimos ¿no? el B3 es un 90% y aquí tengo no aquí estamos más hay que llevar entonces vamos a buscar este y lo vamos a llevar al 90% B3 90% y D1 D1 es D1 es ese 75% ¿dónde lo tengo acá? aquí arribita aquí D1 75% lo dejo ahí porque después lo voy bajando uno a uno y así va bajando también ese esa celda ¿no? y aquí obviamente bajaron estos numerillos ahí estas celdas ahí acá y acá ¿qué porcentaje? 72 ¿no? aumentó la disponibilidad pero me voy a los costos nuevamente B3 D1 B3 B3 está bien B3 y D1 estamos mal aquí está D1 64% negativo mal muy mal control C control V D2 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 es 83 ah perfecto aquí está 83% de 2 y B3 es 90% ya perfecto lo único lo único cambio que hay que hacer es llevar esto ahí acá de nuevo ahí me faltó esa última parte ahí y ahí ahí sí 76,65 y subió en un 50,57% ¿ya? ahí está la utilidad y los costos B3 D2 B3 D2 B3 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 bajo aquí ahí B3 y D2 está bien B3 D2 ya perfecto ahí está 50 por 50 millones y por último control C control V B3 90 millones D2 no mejor es D3 D3 vamos acá ahí 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 acá enter aumentó aumentó y los costos aquí vamos a buscar B3 y D3 aquí aquí está aquí está el B3 y ahí está el D3 B y D3 48 en definitiva después de todo este trabajo que hicimos arduamente ¿ya? arduamente nos dimos cuenta que ninguno ninguna opción vale la pena ¿ya? redondar ni solo ni solo un equipo B ni solo un equipo D ni la combinación de ellos tampoco ¿ya? entonces aquí su respuesta sería deje el sistema como está no vale la pena ¿ya? trabajar en mejoras con esto ahora obviamente ya que lo dejamos un poquito más automatizado si el horizonte fueran dos años de este proyecto ¿ya? si fueran dos años dos por tres sesenta y cinco ¿ya? aquí obviamente ya cambiarían las condiciones por ejemplo ya entre los equipos D los B no me sirve cambiarlo solo claramente solo no me sirve pero el equipo cambiar preguntar solo el equipo D me conviene y me conviene el D3 y acá abajo mira la combinación entre B1 y D1 me da más que la configuración solamente el D3 pero y así si sigo buscando me da que esta combinación es mejor ahí ya no es mejor esa hasta el momento entonces está mejor aquí aumentó la mejor era D3 B3 y eso a lo mejor que me voy a decir profe no son dos años son mil días no más mil días ¿ya? hay mil días también hay profe son 610 bueno aquí usted puede jugar ¿ya? con cada una de las opciones que le estoy dando ¿ya? a lo mejor alguien me puede decir profe no equivocamos en el B3 era no era 90% era un 99% ¿ya? y también cambia todo por lo mismo trate de ir dejando siempre esto vinculado con lo que hay para abajo ¿por qué? porque el día del certamen yo le puedo decir no solamente que piense en redundar diferentes opciones sino que también frente a diferentes proyectos horizontes ¿ya? le puede decir mira desarrolle este ejercicio pero evalúelo en un horizonte de 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 dos meses de 20 meses y de 40 meses ¿ya? entonces así si se da cuenta le va quedando muy ordenado y y para el resultado final aquí busca el mayor no más ¿ya? entonces si va aumentando en días 500 días ¿ya? ya con 500 días ya me salen algunas combinaciones ya factibles ¿ya? ya me salen combinaciones factibles y mire que es raro porque si el horizonte del proyecto eran mil días la mejor combinación era el equipo B3 y D3 pero si el proyecto dura solamente 500 días ¿ya? mire la mejor opción no es el que habíamos visto anteriormente ¿ya? la mejor opción es ¿ya? esta el B2 D3 ¿ya? me preguntan profe en este caso la respuesta solo sería que se dejara el sistema exactamente la respuesta sería no se metan acá a redundar ningún equipo ¿ya? no vale la pena no vale la pena redundar equipo ¿ya? en caso si fuese 425 días porque yo puse esos días exactamente para que todo me quedara negativo ¿ya? y el resultado claramente es no hacer nada ¿ya? pero como les digo si fuera 490 días creo que 490 ya me salen algunos azules ¿ya? aquí aquí es un buen el 480 es muy sensible el horizonte del proyecto para esta para este trabajo ¿ya? mire con con 480 días ¿ya? nuevamente vuelven a cambiar las configuraciones que más sirven ¿ya? es más el D3 y B3 no me sirve para nada ¿ya? me da negativo en cambio ahora el que me da mejor es el B1 D3 ¿ya? entonces muchachos es importante que usted cuando desarrolle este ejercicio deje el este este ejercicio bien eh bien automatizado para que haga solamente un trabajo arduo al inicio pero después es cosa de reemplazarnos aquí quizás se va a tener que desgastar en dejar siempre vinculado con este numerito pero después se va me va a agradecer ¿ya? cuando en el certamen yo le pida que me dé varias opciones y ahí salen solas es importante este ejercicio porque aquí ya estamos viendo ¿ya? eh combinatoria que no va a ser menor ¿ya? cuando tengamos que ver la confiabilidad de sistemas parciales la combinatoria ahí es bastante ardua el trabajo que hay que hacer ¿ya? ya muchachos si no hay dudas ¿ya? esto sería el trabajo esto sí que no lo voy a subir porque el certamen va a ser muy parecido a esto uno de los ejercicios así que yo ya le subí el ejercicio anterior en Excel pero esto yo quiero que usted ¿ya? eh vuelva a ver el video vuelva a analizar los casos ¿ya? y y concrete en un certamen un ejercicio sí ¿ya? o usted me conoce yo no voy a hacer el ejercicio idéntico le voy a dejar ahí opciones para que tenga que pensar ¿ya? así que esté preparado frente a eso ¿no? ¿quedó quedó claro en elementos de máquina no en mecánica de materiales ¿no? ¿ya muchachos? pues profe muchas gracias profe entonces ahí como resultado igual que sería una buena opción no sé solicitar otro horizonte para aumentar el número de días y así poder tener renta de vida por ejemplo por ejemplo si tú haces este cálculo y estás en una empresa que presta estos servicios tú le puedes decir a tu mandante ¿sabes que yo entro a este proyecto siempre y cuando me aumenten al doble los días del proyecto y el mandante dice no no puede ser mucho ¿ya? pero entonces en 1.8 veces más los días del proyecto ya estoy de acuerdo y ahí tú sabes que ahí te va a ser factible económicamente el proyecto pero muchachos ojo que aquí igual hay que estar realizando que hay que siempre agregar el otro indicador la eficiencia la tasa de calidad pero ya esto es la base para que después te vaya estructurando algo más grande ¿sabes? pero obviamente tenemos que ir paso a paso ya muchachos ahora voy a el certamen ¿está enfocado más en indicadores de producción o en el contenido general de lo que llevamos de la semana 50 y 50 como le he dicho va a haber una parte del certamen que va a ser vía aula en donde van a haber preguntas y esas preguntas van a ser debido a que vimos más materia asociada a gestión de activos va a haber muchas preguntas de gestión de activos y ese va a ser una pega individual una tarea un certamen que usted lo va a hacer de manera individual que va a durar más o menos unas dos horas que es con alternativas con situaciones de encaso voy a tomar mucho el trabajo que hicieron ustedes también como informe y después de almuerzo después del certamen nos vamos a ir a almorzar y después le dicen ya muchachos aquí está la segunda parte los voy a separar en grupos de Zoom y ahí ustedes trabajen y nos vemos en cuatro horas más porque yo no voy a estar ahí porque ustedes van a tener que estar resolviendo el trabajo en grupo me preguntan ¿cuál trabajo? el trabajo de gestión de activos del informe toda la estructura que tuvimos que hacer en el informe de gestión de activos eso me refiero que por ahí van a ir las preguntas recuerden que yo en las clases pasamos el contenido de gestión de activos pero yo les voy a poner un caso porque no les voy a preguntar de estas tres opciones ¿cuál es la correcta sobre auditoría? usted ¿qué va a hacer? va a ir a la PPT y va a decir ah, esta copiar-pegar no, yo quiero darle caso situaciones entonces voy a tomar asociado algunos a los trabajos que ustedes hicieron pero no te voy a preguntar oye, ¿qué hizo el equipo 5 en su trabajo? no, eso lo sabe el puro equipo 5 sino que me pregunta general sobre el proyecto sobre el informe que me tuvieron que entregar para gestión también van a ver preguntas asociadas a auditoría que es la parte que vio André pero eso todo en la parte del contenido ese va a ser el 50% de la nota ya muchachos pero no eso